Uuuuuh, se que como se me niega Vives a ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas Acima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando vaya a incendiar Tiene dentro esa chispa que te mata en sistores Y bebe de un elixir y enciende sus odores Salgo a la disco a bailar una viva virtual Chequea como se me niega Uuuuuh, se que como se me niega Uuuuuh, se que como se me niega Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo fino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre ahí prendía Cuando empiezo en la luz del día No trago bruma en esta noche anda perdía Su sistema seductivo calentándose En la que su frecuencia está sintiéndose Solo oído por el borralete cortándose Robótica en la pista está viciéndose Exhala a la disco a bailar una viva virtual Chequea como se me niega Uuuuuh, se que como se me niega Uuuuuh, se que como se me niega Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo fino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo fino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica ¡Uuuuuh, se que como se me niega! Regresa ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve, de esto que siento Con una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Se prende la energía, cautiva mis sensores Los meten a control, cuando vea incendía Quien eres tu esa chispa, que te matan sus flores Y beber un elixir, que enciende sus motores Salga la rispa bailar, una viva virtual ¡Uuuuuh, se que como se me niega! ¡Felicido! Uuuuuh, se que como se me niega Uuuuuh, se que como se me niega ¡Felicido! 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 Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia ¡Uuuuuh! ¡Felicido! 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 ¡Felicido!